La revista alemana Der Spengel Luego de un pago por $375,000, obligaba a la joven y a sus conocidos no a hablar sobre la situación. Te puede interesar, testigo asegura que Daniela Castro no robó en tienda de ropa para hacer el trato, se observa en el archivo que CR7 utilizó el nombre de Toffer para no dañar su reputación, sin embargo, se delata su culpabilidad debido a su firma, la cual lleva su nombre. Asimismo, el jugador de la Juventus se comprometía a realizarse una prueba de VIH para que la joven pudiera estar más tranquila al quedar libre de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Hasta el momento Cristiano Ronaldo, quien se deslindaba de toda responsabilidad y culpa, no ha declarado nada luego de ser rebalados estos documentos. Entérate.